Hola a todos, bienvenidos a Gym Virtual. Hoy voy a seguir con el tema empezamos a perder peso, pero en este caso os voy a dar consejos para cambiar nuestros hábitos y perder algo de peso sin hacer dieta. Son consejos básicos que siempre tenemos que tener presentes. Dormir 8 horas, hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana durante 40 o 50 minutos como mínimo y ser muy constantes. Beber 2 o 3 litros de agua, menos en las comidas y más durante el día. Reparte tus comidas en 5 tomas al día, no te saltes ninguna, desayuna fuerte y cena suavecito. Tenemos que cenar 3 horas antes de irnos a dormir porque el metabolismo por la noche es mucho más lento. El desayuno tiene que aportar el 20 o el 30% de las calorías del día. Reduce la sal porque evitarás la retención de líquidos e incluso puedes bajar de volumen. También utiliza una cucharada de aceite de oliva al día y cocina lo justo para no excederte. Los almuerzos y las meriendas tienen que ser ligeras. Pan integral con pavo, yogur desnatado, frutas, hortalizas o queso fresco. Come fibra para saciar esa hambre y evita alimentos ricos en calorías y grasas, vacíos de nutrientes como bollerías, preparados, enlatados, fritos y salsas. Esto no nos va a ayudar. Los carbohidratos y las proteínas no las tendríamos que mezclar juntas y si lo tienes que hacer mejor las proteínas antes que los carbohidratos. Come un 50 o un 60% de carbohidratos, un 20% de proteínas, un 10 o un 30% de grasas saludables e ingiere grandes cantidades de fruta, verdura y hortalizas. Come despacio, disfruta de la comida y mastica bien. Piensa que el estómago no queda saciado hasta pasado 20 minutos. Así que si eres de aquellas personas que come con mucha prisa, te recomiendo que vayas comiendo y dejes el tenedor y descanses. Comes un poco más y dejas el tenedor y descansas. Así tu cuerpo coge conciencia de que está comiendo y queda muchísimo más saciado. Evita hacer varias cosas mientras estás comiendo. Lo que está claro es que si queréis perder de peso, tenemos que disminuir las cantidades, hacer más ejercicio y evitar los alimentos ricos en grasas y calorías vacías. Tenéis que coger y cambiar vuestros hábitos. Por ejemplo, subir por las escaleras, caminar un poquito más al día, hacer las tareas de casa con mucho más ritmo. Vuestra actitud tiene que cambiar. Tenéis que veros bien y sentiros bien. Y luego, a partir de aquí, si realmente necesitamos perder peso, podemos ser un poquito más severos o más restringidos con la comida. Espero que os hayan gustado los consejos. Que dejéis vuestros comentarios debajo del vídeo. Pulgares arriba. Darle un vistazo a todos mis canales. Os espero en Facebook y en Twitter. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Aquí os dejo el vídeo de cómo perder peso para motivarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!